Hola, yo soy Carolina y vengo como representante de Bookcamping a una jornada en la que se quería reflexionar sobre el proceso del escáner ambulante que se ha puesto en marcha aquí en Donosti y la experiencia de llevarlo a las bibliotecas y nosotros desde Bookcamping hemos traído la experiencia que habíamos recopilado en otro momento con otro escáner y otros colectivos y personas que han estado pensando y problematizando alrededor de ese hecho de tener un escáner, una máquina y del proceso de digitalización de libros y qué hacer con ellos, para qué y en qué contextos. Dentro de que hay muchos limbos alrededor de qué se puede hacer, bueno, la ley ya dice qué se puede hacer, pero nosotros vamos a poner entre paréntesis en los aspectos legales creemos desde Bookcamping y otros muchos colectivos que nos juntamos en ese encuentro que se llama Hack de Biblio, que tenemos que defender un acceso universal a la cultura y que hay una serie de zonas del mundo editorial y libresco que merece la pena digitalizar por el hecho de que a veces son libros de difícil acceso, son libros que se descatalogaron hace muchísimo o solamente los puedes encontrar con mucho esfuerzo en librerías de viejo o si eres particularmente persistente, buscando la biblioteca en la que ha quedado depositado que a veces son muy pocas, a veces te tienes que desplazar, por ejemplo, a la capital del Estado español porque solamente está en la Biblioteca Nacional un ejemplar de ese libro. Entonces, un escáner puede servir para mil proyectos, pero nosotros nos habíamos planteado que uno donde sí nos gustaba, nos apetecía mucho estar, era en el del rescate de cultura libresca de patrimonio editorial que se va quedando obsoleto, que se pierde y en determinados contextos por ejemplo, en este de un momento de agitación social y de movimientos sociales que quieren buscar en la memoria nos parecía que era muy útil, por ejemplo, rescatar libros sobre las movilizaciones que se han dado en otros momentos históricos, en los 70 o como fueron otras revoluciones, en fin, una serie de catálogos que podían servirnos para armarnos en las peleas del día a día, ¿cómo se puede, cómo puede servir? Esta es una de las visiones que podría, para las que, bueno, Buscampin se había planteado que podríamos ser útiles, ¿cómo eso puede llegar a crear o dinamizar una comunidad en torno al libro? Bueno, creemos que a partir de fondos que puedan estar en colectivos, que puedan ser bibliotecas privadas, etcétera, se pueden generar pues esas dinámicas de transmisión de conocimiento a través pues eso de rescatar volúmenes difíciles, complicados o como nosotros los estamos llamando obras huérfanas, más allá de saber o no saber si ese libro todavía está sujeto a ciertos derechos procesos, nos parece, bueno, una manera de hackeo cultural, hacer una copia digital de ese libro y después ya vemos de qué maneras ver si eso es compartible, de forma privada, de forma cerrada, pero bueno, entre colectivos y personas que necesitan que circule ese conocimiento. Gracias. 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 Gracias.